La Orquesta Sinfónica de Minería 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 Es muy importante que sepan que la Orquesta de Minería se debe a la UNAM Tiene su sede en la UNAM y tiene como primera misión llevar la música a todo el público posible Es decir que los invitamos a todos a disfrutar de esta que es una de las verdaderas joyas musicales de nuestro país La Orquesta Sinfónica de Minería La Orquesta Sinfónica de Minería